Lenny, ponle el bajo que sé que tú la pones Soy volante, soy volante, soy volante gatillero Cuídate que en la avenida no te quemo compañero Soy vela, soy vela que soy volante gatillero Soy vela que soy volante gatillero Soy vela, soy vela que soy volante gatillero Soy vela, soy vela que soy volante gatillero Soy vela, soy vela que soy volante gatillero Soy vela que soy volante gatillero Soy volante, soy volante, soy volante gatillero Malo, malo, aquí sobrevive el que jale De primer ropa y le palo aquí te damos con lo tuyo Te prendemos y mi madre sin querer a ti no confían Compañero, los menores de Michuquiqui Te pegan del suelo, me han hicieron un paquete del techo Al me enreguéramo, están gente con la boca y no tienen valor Pa' hacerlo tan celoso a todos los chicos le dicen que no su juero Soy vela, soy vela que soy volante gatillero Soy vela, soy vela que soy volante gatillero Soy vela que soy vela que soy volante gatillero Soy volante, soy volante, soy volante gatillero Soy volante, soy volante, soy volante gatillero Soy volante, soy volante gatillero Soy volante, soy volante gatillero Bandidos que están comiendo pesando en una balanza Y van a que lo han matado por culpa de la confianza En vez de hacer paquete con pistolas a la tranza Pa' el día que te empaqueten tú tengas lo de la fianza Y compañeros salen juntos pero a uno lo quemaron Está sonando por el bloque de esos fue que lo vendieron Él andaba con chalecos como quiera lo mataron Un piloto gatillero los contrarios se comieron Soy volante, soy volante, soy volante gatillero Soy volante, soy volante gatillero Soy volante, soy volante gatillero Soy volante gatillero Soy vela, soy vela que soy volante gatillero 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 El juez solemne Anótate otro palo, sí, otro palo Juli, 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 Robert Riffle, sí Robert Riffle, los únicos que ponemos tan adentro del rolo Más malo que ayer, visita, demonio, visionari Que sabe del reloj